Hola chicos, bueno pues nada, hoy estoy bastante contenta, tengo toda la tarde para grabar si quiero, pero bueno voy a grabar ahora así ya pues me pongo con las cosas de casa, de siempre, esta mañana la he dedicado a estar con mi mejor amiga que ha vuelto de un viaje y bueno pues había muchas ganas de estar con ella, de hablar con ella, de preguntarle, de todo, de verla en general y bueno, he llegado a casa y la verdad es que me iba a una sorpresa bastante grande, aunque a vosotros os parecerá una tontería pero me han mandado unas muestras gratuitas de esas de 3M, de lo del isokeratina, que aunque ya lo he probado, pues bueno, volví a pedir porque me gustó y nada, y lo he conseguido y bueno pues me lo volveré a poner y bueno, después de esto quería hablaros hoy sobre un tema que a mí me parece súper interesante sobre los tatuajes, yo por ejemplo no llevo ninguno, eso no quiere decir que no haya tenido ganas siempre de alguna que otra cosa ponérmela pero es verdad que soy un poquito caguica a la hora de pensar en tatuarme algo no sé, me veo ahí frente a la aguja y creo que me impone demasiado de todas maneras también creo que es una decisión muy importante porque es algo que va a estar siempre contigo va a estar siempre acompañándote digamos en tu cuerpo entonces creo que es muy importante elegir bien qué es lo que te quieres poner, por qué te lo pones no ponerte algo pues porque esté de moda, porque ahora se lleve, es como cuando empezaron la moda así tan tan a lo bestia de tatuarse y la gente se ponía su nombre en chino, que luego había gente que se había puesto pilila y no lo sabía, luego les dieron por ponérselo en élfico, en letras árabes, que no, que por esto no estoy diciendo que sean menos bonitos ni para nada cada cual tiene que tener sus gustos y a cada uno le gusta lo que le gusta lo que pasa es que creo que no debemos usarlo como una moda ahora se lleva el tribal, pues me hago un tribal ahora se lleva el... no, cada uno debe, para mi parecer, cada uno debe ponerse lo que le importe le signifique algo, le guste, algo que sepa que se va a ver todos los días y que no se va a cansar de verlo eso es importante, pero ¿y dónde te lo pones? porque para un chico yo creo que es algo mucho más fácil queda bonito si te lo pones en un brazo, si te lo pones en una pierna, si te lo pones en el pecho, si te lo pones donde quieras diría para una mujer nosotras somos más coquetas para estas cosas muchas de nosotras pensamos pues que a lo mejor un tatuaje aquí en el pecho queda muy bonito con una camiseta por ejemplo de tirantes en plan informal y tal pero cuando quieres ir formal aquí pues a lo mejor no te gusta o en la espalda o si es muy grande depende del rollo que tú tengas y de lo que te vayas a poner pues hay veces que no nos gusta no nos parece que nos acompañe bien entonces claro, eso sabes que es algo que va a ir siempre contigo y que luego vas a tener que complementar lo que te pongas pero no puedes complementar el tatuaje o sea, no puedo poner un vestido rojo y decir ¿oy que me pongo el tatuaje del cisne? ¿el de la cruz? o el de... no eso es algo que llevas contigo entonces, bueno, es algo un poco difícil yo siempre he estado muy obsesionada en que si me hiciese me haría un tatuaje pequeño y en un sitio en el que no me molestase cara a esas cosas pues cara a un vestido en el que quiera ir arreglada cara a un bikini o miles de cosas así que a lo mejor pues luego ves con el tatuaje que no te pegan entonces, después de pensarlo mucho, mucho, mucho y mucho y darme miedo todo porque te dicen aquí es que... o sea, aquí por ejemplo en el pie en el empeine, uff, duele muchísimo atrás en la columna duele muchísimo en no sé dónde duele muchísimo y ya, pues dices los sitios donde creo que pueden pasar más desapercibidos son los que más duelen entonces es un poco putada pero creo que el día que me arme de valor que algún día yo creo que me armaré no sé hablar o sea, no sé el día que me arme de valor creo que sí que iré a hacerme uno creo que al final mi opción va a ser o el tobillo o las muñecas conozco mucha gente que en las muñecas se pone pues el nombre de sus hijos creo que eso es una cosa que sí debes hacer nombres de novios o maridos no, nunca, cero ¿por qué? porque hoy te amas muchísimo te casas, sí quiero para toda la vida y todo eso y igual mañana te ha puesto los cuernos o se los has puesto tú o se ha acabado el amor por su parte o se ha acabado el amor por la tuya o simplemente llega un momento en el que no lo aguantas y no quieres volver a saber nada de él hay veces que tienes una relación con alguien ay, me encanta su nombre me encanta su no sé qué y conforme acabáis mal esa relación no quieres ni volver a escuchar su nombre ni volver a oler su colonia ni volver y cuando por casualidades de la vida conoces a otro que se llama igual que él ya parece que le tengas asco solo por el nombre o sea, imagínate si te tienes que levantar todos los días y ver aquí que pone Ambrosio y ya no lo aguantas pues mira con Ambrosio te quedas toda la vida entonces creo que es muy importante no ponerte el nombre de novios maridos ni mujeres ni nada por el estilo igual que ni de mejores amigas ni mejores amigos ni nada por el estilo nombre de los hijos que son los que aunque a lo mejor te puedan fallar que te pueden fallar pues bueno los has parido y parece que como te han costado tanto de parir es como tu trofeo yo tengo un Daniel y es mío entonces yo creo que me pondría si eso el nombre de mi hijo en una de las muñecas la verdad es que tengo perspectiva y y ganas de de quedarme embarazada otra vez entonces creo que tengo que guardar una muñeca para el futuro y si no en dedicar solo una de ellas a pues a mi hijo y a lo que venga lo que pueda venir y a lo mejor en la otra pues sí que a lo mejor creo que me podría llegar a a atrever a a ponerme mi inicial que es una L y entonces como casualmente mi marido se llama Luis me podría servir digamos lo uno por lo otro o sea podría ser para mí tanto su su inicial como la mía y bueno si el día de mañana ya nos tuviésemos juntos que espero que no sea así pero que nunca se puede saber pues bueno no me quedaría ese mal recuerdo porque es mi inicial y tampoco sería solo un recuerdo de él y bueno pues con esto me quedo no me voy a hacer ninguna cabeza de estas de la foto de tu hijo ahí su cara ni cosas así porque me parece super hortera creo que la manera de recordar a alguien pues no hace falta que sea esa y además creo que el cuerpo puede distorsionar luego mucho los tatuajes y que bueno pues no llegan a quedar como uno querría y que para ponerme ahí la cara de mi hijo de mi padre de mi madre lo que sea prefiero llevarlo en un en una medallita en una cadena lo que sea y bueno también hay una cosa que me encantaría hacerme pero bueno como sabéis que soy una cajada de mierda pues no sé si algún día llevaré a hacérmelo y son las golondrinas que ahora se llevan mucho y es el único tatuaje que creo yo que he visto que lleve gente y que diga uy me lo haría no porque ahora esté de moda pero me gusta es un tatuaje que me ha gustado el que son golondrinas volando me parece bonito me parece algo precioso pero bueno creo que hasta que no vaya un poco mejor de pasta y creo que aún así tampoco hasta que no tenga un par de huevos para enfrentarme a coger y hacerlo que espero que vosotros me animéis o algo me digáis no es para tanto es algo súper fácil no duele no mintáis mucho por favor pero bueno algún día supongo que aunque sea uno me haré aunque sea el nombre la inicial las golondrinas no lo sé que ahí hay más trabajo pero bueno sea lo que sea si en algún momento me hago algunos lo diré y os contaré mi experiencia espero que sea buena si algún día pasa pero bueno esa ha sido mi manera de verlo de los tatuajes o sea cada uno que haga lo que quiera yo respeto todo lo que se puede hacer en cuanto a tatuajes o cualquier cosa parecida pero bueno esta es mi opinión y espero que la respetéis y si alguno está conforme o disconforme o quiere hablar lo que sea comentarlo o dar su opinión aquí abajo en los comentarios si os ha gustado el vídeo un like y si no os ha gustado pues a los leones y bueno después de todo esto muchas gracias por suscribiros a mi canal por estar siempre por ahí por seguirme y bueno por hacerme estar todos los días mucho más contenta vale hasta luego y y y